Ahora soy Ahora soy La inspiración de mi canto Hoy eres tu mi Señor Padre yo te quiero tanto Eres dueño de mi amor Porque cambiaste mi llanto Lo convertiste en alegría Porque curaste el quebranto Que gane el alma en tu tesilla Por esa hora cantando Tanto no puedo gritar Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que decía Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que decía Nunca se apartará De tu boca y de tu libro de la ley Y me da este escrito Porque entonces Para prosperar tu camino Todo te salve bien Mira que te mando que te esfuerces Pa' que tú no sabes lo que en mi casa pasó 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 Fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo Lo que en mi casa se derramó Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo Lo que en mi casa se vive amor Ay, que tú no sabes lo que en mi vida pasó Lo que en mi vida pasó Lo que en mi vida pasó Ay, que tú no sabes lo que en mi vida pasó Lo que en mi vida pasó Lo que en mi vida pasó Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo, lo que en mi vida se derramó Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo, lo que en mi vida se derramó Hablemos de Cristo, el Rey de Reyes Señor de señores, oh la eternidad En este camino, la vida y la verdad Hablemos de Cristo más y más Todos deben de saber, todos deben de saber Todos deben de saber, quién es Jesús Todos deben de saber, todos deben de saber Todos deben de saber, quién es Jesús Este lío de los valles, es la rosa de Sarón Es la estrella más hermosa, todos debes de saber Al reino de Cristo, el Rey de Reyes, Señor de Señor Hora eterna, en este camino, la vida y la verdad Hablemos de Cristo más y más ¡Adelante, misioneros! De pecador a pescador, quiero ser para ti, Señor De pecador a pescador, quiero ser para ti, Señor Quiero entrar en el ancho mar, para tus almas ir a buscar Y tu palabra proclamar por el mundo entero De pecador a pescador, quiero ser para ti, Señor De pecador a pescador, quiero ser para ti, Señor Quiero entrar en el ancho mar, para tus almas ir a buscar Y tu palabra proclamar por el mundo entero Tomo las redes, subo a la barca Me voy con Cristo, voy donde el valla Tomo las redes, subo a la barca Me voy con Cristo, voy donde el valla De pecador a pescador, quiero ser para ti, Señor De pecador a pescador, quiero ser para ti, Señor Quiero entrar en el ancho mar, para tus almas ir a buscar Y tu palabra proclamar por el mundo entero De pecador a pescador, quiero ser para ti, Señor De pecador a pescador, quiero ser para ti, Señor Quiero entrar en el ancho mar, para tus almas ir a buscar Y tus palabras proclamar, por el mundo entero De pecador a pescador, quiero ser para ti señor De pecador a pescador, quiero ser para ti señor Quiero entrar en el ancho mar, para tus almas ir a buscar Y tus palabras proclamar, por el mundo entero De pecador a pescador, quiero ser para ti señor De pecador a pescador, quiero ser para ti señor Quiero entrar en el ancho mar, para tus almas ir a buscar Y tus palabras proclamar, por el mundo entero Tomo las redes, subo a la barca, me voy con Cristo, voy donde el vaya Tomo las redes, subo a la barca, me voy con Cristo, voy donde el vaya De pescador a pescador, quiero ser para ti señor De pescador a pescador, quiero ser para ti señor Quiero entrar en el ancho mar, para tus almas ir a buscar y tu palabra proclamar Por el mundo entero, de pescador a pescador, quiero ser para ti señor De pescador a pescador, quiero ser para ti señor Quiero entrar en el ancho mar, para tus almas ir a buscar y tu palabra proclamar Por el mundo entero Quiero entrar en el ancho mar, para tus almas ir a buscar y tu palabra proclamar Quiero entrar en el ancho mar, para tu palabra proclamar